...against now Metro's star Lothar Mateus. Well, that matchup, side rail because of last week's red card and the opener disappointing for DC. They called Marco Echeverri El Diablo. He got a little overheated there, but today he was cool. En cienfuegos por detrás, el árbitro Paul Tamberino lo expulsó de inmediato. Marco Antonio no obedeció de irse directamente a los Camerinos. Como ustedes observan, Marco Antonio se fue a sentar. La expulsión fue al 64 después de haberle dicho, incluso el cuarto árbitro, que por favor se retirara. Él se retiró al minuto 71. Hoy la MLS lo multa con...